Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte presenta el curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. A este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Dioses y de San Cristóbal en Venezuela, también de Monseñor Mario del Valle Moronta, que junto a la oficina de prensa del Padre Joan Pacheco, los seminaristas Giancarlos Yepes y Carlos Peña están organizando como parte de la formación del Pueblo de Dios, también en medio de esta situación de pandemia. Recordar www.diosesidesancristóbal.online, también a través de nuestro canal de YouTube, diosesidesancristóbal.be. Recordar, además, que se ha creado un correo electrónico para hacer llegar hasta el grupo logístico que está coordinando esta actividad, historiadeleiglesiacurso1.gmail.com para hacer llegar todas sus inquietudes, sus preguntas, también sus comentarios y así poder dar respuesta a aquellas interrogantes que van surgiendo conforme progresamos en este curso de Historia de la Iglesia en su época antigua. Además de esto, recordar que también nos encontramos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche. Muy bien, estamos en esta cuarta sección, en esta cuarta, perdón, en esta cuarta lección del curso de Historia de la Iglesia. Agradecer a todas las personas que han sacado su tiempo para seguir esta iniciativa y que se han inscrito. Es de verdad muy satisfactorio saber la participación de fieles del pueblo de Dios y seguramente también el deseo de estas personas de querer formarse y querer escuchar alguna voz en torno a la historia de la Iglesia católica, a la historia del cristianismo. Muy bien, en las lecciones pasadas, haciendo una recapitulación, la lección número uno fueron los preliminares o la sección introductoria. En la segunda lección recordamos algunas argumentaciones para hablar de Jesús histórico, que es el mismo Cristo de la fe. La pasada lección, la tercera lección, vimos un poco la circunstancia en la que el mundo podíamos clasificarlo, hicimos la clasificación del mundo pagano, el mundo hebraico también, que recibe el nacimiento de Cristo y recibe también el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Y comenzamos a ir manifestando, a hacer presente algunas características de ese ambiente hebreo, de ese ambiente judío, en el que a partir del monoteísmo y las características del pueblo de Israel, que se formó con los patriarcas y que se extiende prácticamente hasta el año quinto o cuarto con el nacimiento de Cristo, se produce todo ese cumplimiento de la esperanza del Mesías, del nacimiento de aquel que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Y tuvimos la posibilidad de enumerar o hacer referencia a algunas condiciones religiosas y políticas y además sociales, además del genio característico que formaba parte de esa cultura hebrea. En esta cuarta sección, en esta cuarta lección, vamos a tener algunas otras interrogantes respecto a esto. Y hablamos nosotros también de la Iglesia que nace de frente a una realidad hebrea y lo representábamos en la sinagoga. Bien vale la pena ahora entonces introducirnos en una propuesta. ¿Cuál fue la reacción del ambiente judío conforme la Iglesia del nacimiento, perdón, conforme el nacimiento de la Iglesia de Cristo, conforme al nacimiento del cristianismo? De frente al cristianismo tenemos que decir que el mundo judío reacciona en modo ambivalente, asumiendo dos formas. Una, hubo una refutación intransigente o una negación intransigente del mensaje evangélico por una parte de la mayoría de los judíos. Y la otra posición, la reacción del ambiente judío, fue la aceptación decisiva del evangelio por parte de una porción electa del pueblo, el así llamado el resto de Israel. Dos, son entonces las actitudes con la que el ambiente judío recibe el mensaje evangélico. Uno, la de refutarlo y el otro, la de aceptarlo. Esta división del pueblo hebreo se produce debido a la falta de sentido histórico, es decir, de no haber reconocido que Cristo había asumido el pasado y junto había iniciado una nueva era. Recordemos la dinámica de la antigua alianza, nueva alianza. Lo decimos también cuando cantamos en nuestras exposiciones, adoración al Santísimo Sacramento en las horas santas, cuando entonamos el Tantumergo, decimos que los antiguos ritos cedan el lugar al Nuevo Testamento a la nueva alianza. Se reconoce esto, o se reconoce este hecho, o el hecho de que se reconociera la situación de que el Mesías es Cristo Jesús, significa para los judíos admitir que su monoteísmo era una etapa que había sido superada y que había pasado y que se había producido una actualización del designio salvífico de Dios. Podemos nosotros hablar o decir que se entiende entonces la organización del pueblo de Israel como una orden o como una medida provisoria que implicó el desarrollo de la economía salvífica y que se realiza en forma perfecta con el cumplimiento de la promesa del Mesías, con el nacimiento de Cristo Jesús. Fuerza para poder realizar la superación de la antigua economía de la salvación. Quisiera aquí explicar un poco esto de economía de la salvación. Se utiliza este término para definir la pedagogía con la que Dios fue manifestando su designio salvífico en medio de la humanidad, con la formación, con la elección de un hombre, luego la formación de un pueblo, la constitución de una monarquía, las distintas etapas, es decir, la pedagogía con la que Dios va realizando su misterio salvífico. Cristo esto se los recordó y no solamente Cristo, sino que también Juan Bautista, Juan el Bautista, les reclamó a los escribas de interpretar la ley, la Torah, demasiado literal y materialmente. Pero si se realiza una separación que va a traer dolores, que va a traer sufrimiento y que va a producir un drama, en este sentido, ese drama produce dentro de la iglesia y en la misma iglesia un proceso de renovación. A estos motivos de refutar la nueva alianza, se pueden agregar algunos otros. Una, la secularización psicológico-política de la promesa de Dios y el asumir en forma demasiado exterior el cumplimiento de la ley y, por lo tanto, la situación de incomprender a Cristo por aquellas dos actitudes que surgían en el corazón de quienes adversaban el mensaje del evangelio, que era los celos y la envidia. El reclamo de Pedro, cuando les dice en los hechos de los apóstoles, ustedes han crucificado al Mesías, creó un drama psicológico en los hebreos, en los judíos, porque estos esperaban un Mesías político, un Salvador, que los liberara del dominio de los romanos. Estos no aceptaron a Cristo porque permanecían solamente o buscaban solamente el cumplimiento de un aspecto formal de la ley, de la ley del Antiguo Testamento. Además, el celo y la envidia de los hebreos nacían de un cierto complejo de inferioridad, porque Cristo superaba el monoteísmo. Nosotros tenemos que, aquí además descubrir una revelación que la expectativa mesiánica que tiene el pueblo de Israel no tiene en cuenta. Para el pueblo de Israel, que es monoteísta, monoteísmo viene de dos términos griegos, el prefijo mono, que significa uno, y teos, que significa Dios, es decir, un solo Dios. Para el pueblo de Israel, el pueblo de la Antigua Alianza, el pueblo judío, que es monoteísta, es decir, que piensa en un único Dios, es imposible entender o es imposible llegar a pensar que ese único Dios es Trinidad de personas, que es la plenitud que la revelación cristiana nos dice. Para los judíos, el Mesías va a ser un liberador, va a ser un prometido, va a ser en el que se cumplan las escrituras, pero nunca va a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad, en la Trinidad de personas. Aquí vale la pena recordar algunas cosas de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica. Solamente Dios es uno, pero es Trinidad en persona. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son Dios, el único y verdadero Dios. No es que suman a Dios y entonces si le quitan al Hijo va a ser menos Dios, el Padre y al Espíritu Santo no. Es el misterio de la Santísima Trinidad que tiene su perfecta revelación en Cristo Jesús. Esto nos lo va a revelar Pedro o el Espíritu Santo a través de Pedro cuando responde a la pregunta que le hace el mismo Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién dice ustedes? Y Pedro va a decir, yo creo que tú eres el Mesías. Es decir, en ti se cumplen las Escrituras. Tú eres aquel que esperábamos, el Cristo, el ungido. Pero también dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces aquí ya se nos comienza a revelar la naturaleza divina de ese Cristo Jesús, que no solamente es el enviado, sino que es el mismo Hijo de Dios. Y muchas de las parábolas que Jesús utiliza en el Evangelio nos va a recordar. Finalmente envió unos criados, los mataron, los golpearon, los sacaron. Finalmente envió a su propio Hijo, recordamos en alguna de las parábolas que Jesús utiliza en el Evangelio. Cristo está por encima del exclusivo monoteísmo. Si bien el cristianismo es siempre monoteísta, el único verdadero Dios, supera el cristianismo en cuanto al misterio de la Trinidad, el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al repudiar a Cristo, se arriba entonces a las siguientes conclusiones. Al repudiar su mensaje, se arriba a las siguientes actitudes. Una, la persecución. Se manifiesta en la crucifixión de Cristo, en la muerte de San Esteban, que muere apedreado. Recordemos que nos narra los hechos de los apóstoles, muere apedreado con la aprobación de Saulo, la decapitación de Santiago y el encarcelamiento de los apóstoles Pedro y Pablo. Vemos cómo la reacción del ambiente judío al mensaje de Cristo y a la persona de Cristo se manifiesta. Crucificaron a Cristo y luego crucifican, persiguen, torturan, encarcelan y matan a aquellos que prolongaban, que anunciaban y manifestaban el Evangelio de Cristo. Y segundo, las discusiones que surgían entre los judíos convertidos y los convertidos que provenían del helenismo. Esa fue la reacción del ambiente judaico. ¿En qué se manifiesta esto? Lo recordamos en los cristianos que se habían bautizado y que provenían del pueblo de Israel y los cristianos que se habían bautizado y provenían del ambiente pagano. Van a haber disensiones, van a haber disputas, van a haber conflictos. Así, por ejemplo, recordamos en las cartas de San Pablo cómo se va a escribir mucho en contra de los cristianos judaizantes. Es decir, el cristianismo que están haciendo en personas que provienen del ambiente hebreo y en personas que provienen del ambiente pagano y no saben cuáles tradiciones del Antiguo Testamento vienen superadas o son superadas o son dejadas y cuáles continúan. Aún así, un pequeño grupo de hebreos fue llamado por Dios a reconocer enseguida a su Cristo y a seguirlo y a recibir y acoger su doctrina. Es el resto de Israel que había sido ya anunciado por los profetas. Es decir, una parte electa del pueblo hebreo que aceptó el evangelio y que constituye el primer núcleo del cristianismo, los cuales fueron despreciados por la comunidad hebrea y que además fueron expulsados de la sinagoga. Esto lo veremos más adelante cómo los cristianos ya se habían bautizado, iban a las sinagogas, leían el Antiguo Testamento, sobre todo la ley y los profetas, los interpretaban a la luz del misterio cristiano y hacía que nuevos hebreos, nuevos judíos se convirtieran al cristianismo. Esto va a producir que los expulsaran de las sinagogas para que ya no se siguieran sumando personas a la nueva religión fruto de la lectura del Antiguo Testamento a la luz del evento cristiano. Es decir, se comienza una aversión del grupo de los cristianos en medio de la comunidad hebrea. A este resto se agregó poco a poco la masa o la gran cantidad de paganos y se formó así el nuevo Israel, de la cual la mayor parte de los judíos se había separado. Entonces recordemos que el pueblo de Israel formaba en ese momento una gran unidad, pero la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Israel se va a conformar con aquellos que habían aceptado a Cristo, que habían aceptado su mensaje evangélico, que habían creído en él, que entendían y comprendían y recibían el Antiguo Testamento a la luz del misterio cristiano y veían en Cristo el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y también con la gran cantidad de paganos que se fue bautizando producto de la predicación de los apóstoles a lo largo de todo el territorio del imperio. Terminamos entonces esta primera sección de la cuarta lección en esta propuesta, en esta visión sobre la reacción del ambiente judío en torno al sufrimiento del cristianismo y nos encontramos en breves momentos para continuar con la cuarta lección de Historia de la Iglesia. Amén. 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 Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Dioses y de San Cristóbal. V.E. Retomamos la segunda sección de esta cuarta lección de la historia de la Iglesia y vamos ahora a detenernos sobre la reacción del cristianismo. Anteriormente vimos la reacción negativa por parte de la mayoría del pueblo de Israel a acoger el Evangelio, a recibir el Evangelio y a Cristo y la forma en cómo se manifestó la expulsión de las sinagogas, la crucifixión de Cristo, la lapidación de Esteban, el encarcelamiento de los apóstoles, la decapitación de Santiago, el apóstol. Vamos a ver cuál fue la reacción del cristianismo de frente a esas reacciones que el ambiente judío, que la cultura judía, tuvo con la proclamación de que en Cristo se habían cumplido las Escrituras. La Iglesia, según la dinámica de la encarnación, no demostró jamás hostilidad hacia el judaísmo, sino que asumió una actitud adecuada a la actitud y a la novedad que Cristo había enseñado. Recordemos que Cristo ya les había anunciado a los discípulos, a los apóstoles, los perseguirán por mi causa, los expulsarán, todo el mundo los criticará, serán odiados por mi nombre. Cristo ya había anunciado durante su ministerio aquí en la tierra durante su predicación, que sus discípulos serían perseguidos por su causa. Se comenzó entonces a insertar a miembros del pueblo elegido en la sociedad mesiánica para guiarlos hacia aquella más perfecta observancia de la ley que Cristo había enseñado. Tenemos que recordar aquí a personas también que tenían una gran profundidad y conocimiento de la ley. y pensemos a Nicodemo que era un conocedor de todas las escrituras, cómo sienten en su experiencia vital una insuficiencia o insuficiente vivir como estaban viviendo hasta ese momento la ley, quizás de forma solamente literal, una interpretación literal o exclusivamente formal y cómo Cristo, que es el sentido y la razón profunda de la ley, interpreta su correcta vivencia y pueden dar el paso de la conversión o del aceptarlo como Mesías. Lo mismo sucedió con Pablo. Pablo era de la escuela de Gamaliel, era fariseo, conocía muy bien todo el Antiguo Testamento, pero Cristo viene a darle a Pablo sobre todo con esa gran experiencia lo que los teólogos llaman la Pascua de Pablo, el encuentro de Pablo con Cristo viene a producir esos pasos que tiene que dar este profundo conocedor de todo el Antiguo Testamento e interpretarlo según las enseñanzas de Cristo y entonces así entender aquel que cumplía la ley en forma farisaica, entender la forma más noble y la correcta observancia de todo aquello que había sido escrito. Por eso es que Pablo después va a ser un ferviente e inclusive apasionado predicador porque todo lo que había constituido parte de su historia vital y que había aprendido desde su formación especialmente en la escuela de Gamaliel a la luz del misterio de Cristo va a encontrar su razón, va a encontrar su forma de vivirlo. Todos los que respondieron a esta llamada constituyen el primer núcleo del nuevo Israel. Se mostró, los cristianos mostraron una actitud respetuosa y siempre comprensiva hacia las costumbres judías ya que tenemos que ver que el mismo Cristo cumplía y sobre todo los apóstoles fueron testigos de que él cumplía la ley y lo dice en el evangelio yo no he venido a voler la ley ni los profetas sino a darle su pleno cumplimiento su plena su plena razón. Los discípulos fueron testigos de esto y por eso ellos no es que comienzan a romper con todas las tradiciones hebreas judías sino que tienen esa actitud que Cristo tuvo mientras compartió con ellos aquí en la tierra una actitud de comprensión y una actitud siempre de respeto pudiéramos pensar que después de la ascensión ya más nunca los judíos perdón los cristianos o los primeros discípulos abandonaron las prácticas que les exigía la religión pudiéramos pensar que no asistieron más a las sinagogas y que dijeron ya no somos judíos sino que empezamos a ser cristianos no fue así realmente es un proceso un proceso en el que ellos mismos conservan lo auténtico o la auténtica interpretación de la antigua alianza como Cristo se los había enseñado ¿no? además de esto los cristianos valorizaron la antigua alianza emitiendo una respuesta a partir del contenido del contenido que Cristo les había dado y mantuvieron ciertos elementos de carácter cultural y litúrgico que vienen del ambiente judío por ejemplo por ejemplo ellos no fue que más nunca conservaron o destinaron un día para celebrar o un día destinado a Dios eso se mantuvo en la iglesia y se mantiene hoy en la iglesia además mantuvieron la fiesta de la Pascua pero a la luz de la nueva Pascua a la luz de la Pascua de Cristo a la luz de la Eucaristía la celebración de Pentecostés y otras fiestas cultuales del pueblo de Israel además mantuvieron elementos materiales que estaban unidos a realidades semíticas y que están presentes en los sacramentos el uso del pan el uso del vino el uso de aceite el uso de ciertos gestos inclusive el uso de ciertas indumentarias judías que forman parte de la Pascua de la fiesta de las tiendas del culto del templo y que luego irán evolucionando y que constituyen también el inicio inclusive de muchos de los elementos materiales litúrgicos que utilizamos hoy en la iglesia católica por ejemplo la estola y además de esto ellos no tienen desprecio por los personajes santos del antiguo testamento se continúa a considerar a Abraham a los patriarcas a los profetas como hombres santos como hombres de Dios es decir hay una continuidad y una discontinuidad en la actitud que la iglesia naciente tiene de frente al hebraísmo o a la vida de los judíos los cristianos utilizaron también formas de expresión propias de la mentalidad de los judíos en el escribir y en el transmitir el mensaje cristiano tenemos que recordar que la iglesia no comienza a escribir inmediatamente los evangelios sino que fundamentalmente la enseñanza de la iglesia se transmite en forma oral a través de la predicación y esto implica también el uso de la memoria la memorización además en el nuevo testamento se encuentran los tipos de lecturas o los tipos de escritura o de literatura que podemos nosotros encontrar en el antiguo testamento en el testamento hebreo nosotros hablamos de de un género literario apocalíptico y no es un género literario exclusivo del ámbito cristiano del nuevo testamento sino que encontramos en el antiguo testamento escritos en escritos de género literario que posee esta característica apocalíptica también escritura o literatura de tipo históricos proféticos apologistia apologisticos y demás y además encontramos también en el nuevo testamento procedimientos de redacción como las genealogías pensemos a la genealogía que se encuentra en el evangelio de san mateo en el capítulo 1 y que abre el evangelio eso es típico de las formas literarias hebreas judías y también la genealogía que nos transmite san lucas vemos allí esas formas semíticas que la iglesia por haber nacido en un ambiente semítico pues tiene como propias y utiliza también en su evangelización en su transmisión de la doctrina de la fe de cristo otra el uso de las parábolas y también el género literario de las bienaventuranzas entonces vemos como hay una continuidad a partir de de los primeros momentos en que la iglesia comenzó a salir a predicar a comunicar el mensaje del evangelio bien introduzco la tercera sección de esta cuarta lección de historia de la iglesia el primer libro de la historia de la iglesia son los hechos de los apóstoles vamos a ver entonces la iglesia en los hechos de los apóstoles las fuentes principales aunque si no es completa de la historia de la iglesia que nace se encuentra sin duda alguna en los hechos de los apóstoles es un escrito o fue escrito por san lucas aquel que escribió también el tercer evangelio muy interesante a este punto sería tomar la biblia y revisar los primeros versículos que lucas escribe en su evangelio y allí encontraremos como él después de haberse informado de todas las cosas escribe a teófilo todo lo referente a cristo el libro de los hechos de los apóstoles es la continuación en cierto sentido del evangelio que lucas nos transmite fue escrito en torno al año 80 después de cristo y está constituido por 28 capítulos en los cuales se narra la vida de la iglesia que nace y especialmente el ministerio apostólico de pedro y de pablo nos detenemos algún momento y dentro de algunos minutos retomamos la tercera sección de esta cuarta lección de historia de la iglesia de la iglesia de la iglesia escucha el curso historia de la iglesia en dc.radio www.diariocatólico.press en la sección anterior de esta cuarta lección nos habíamos introducido en el libro de los hechos de los apóstoles como este primer libro pudiéramos decir en sentido estricto de la historia de la iglesia que nace hay que recordar que está constituido por 28 capítulos y pudiéramos nosotros hacer una triple división de todo el libro de los hechos de los apóstoles la primera parte comprende fundamentalmente los 12 capítulos la primera la primera parte de esta de esta división y tiene como centro geográfico la ciudad de Jerusalén y como figura emergente aquella de San Pedro Jerusalén es el punto de arriba de la actividad de Jesús y es además el punto de partida de la actividad de la iglesia recordemos que el evangelio de San Lucas es un continuo peregrinar de Cristo hacia Jerusalén donde se realizará el misterio pascual el de su muerte y de su resurrección por eso es un punto de arriba Jesús tiene que ir a Jerusalén a vivir la pascua a realizar la pascua pero también Jerusalén por ser el lugar donde Cristo sube al cielo y también el lugar donde reciben el Espíritu Santo va a ser Jerusalén el primer lugar donde se comienza a mover los discípulos donde se comienzan a mover los discípulos y el punto desde el cual la iglesia va a salir a predicar hasta los confines del mundo aquí en Jerusalén se forma la primera comunidad y está compuesta por el grupo de los judíos que se han convertido al cristianismo son de lengua aramaico-hebraica y esta primera comunidad se ha formado en torno a los doce muy bien nosotros aquí tenemos que hacer también una distinción que seguramente en el curso de San Pablo este monseñor Mario y el padre Edwin hicieron referencia todos los que seguían a Jesús son discípulos pero en medio de los discípulos Jesús constituyó al grupo de los doce la iglesia la primera comunidad o la comunidad primitiva de la iglesia que se forma en Jerusalén en torno a los doce esto lo encontramos en los capítulos tres al cinco y luego la iglesia como se amplía debido al aporte o a los cristianos que se bautizan o que se hacen cristianos aquellos que procedían de la diáspora recordemos que los primeros en convertirse al cristianismo que no vivían en Jerusalén son los que viviendo en otros territorios del imperio romano pertenecían a lo que era la diáspora y por eso le va a ser mucho más fácil acoger y entender el mensaje de Cristo el mensaje del evangelio y que se forma en torno a los siete esto lo encontramos en el capítulo seis y nueve de los hechos de los apóstoles Pedro se convierte a la misión entre los paganos y inaugura también oficialmente el nacimiento de la iglesia en dos ambientes paganos ejemplo de esto es el momento en que en la casa del centurión romano Cornelio en la ciudad helenística de Antioquía de Siria lo encontramos en el capítulo diez y once como Pedro comprende que también los paganos estaban llamados a recibir el mensaje del evangelio aquí entonces surge la conciencia importantísima de la misión ad yentes es decir de salir a predicar a los cuatro vientos es decir predicar a todas las personas el mensaje de Cristo no solamente un mensaje exclusivo para los judíos y así entonces la comunidad base que se va a formar con Bernabé y Pablo que lo encontramos en el capítulo doce de los hechos de los apóstoles Jerusalén será todavía el centro de la reunión de la iglesia durante el concilio apostólico que lo encontramos en el capítulo quince de los mismos hechos entonces vemos como comienzan a salir comienzan a predicar en la misma ciudad ya el hecho que salen de ese lugar donde se ven escondidos por medio de los judíos comienzan a realizar la evangelización y luego se va ampliando se va ampliando y se va haciendo universal no solamente por dirigirse a todas las partes del mundo sino por la conciencia que se va teniendo de que el mensaje cristiano no era solo exclusivo para los que provenían del pueblo de de la fe de los padres es decir de los miembros del pueblo de Israel sino que el mensaje de Cristo era para todos y finalmente Jerusalén en este momento va a seguir teniendo una cierta importancia va a ser el punto de arriba de hecho en diversas oportunidades será el escenario de acontecimientos importantes para la misma vida de la iglesia como lo fue el concilio apostólico del año cuarenta y nueve la segunda parte de los hechos de los apóstoles la constituyen el capítulo 13 hasta el capítulo 21 en esta se amplía los horizontes en torno a la misión y se amplía las narraciones que allí se cuentan Antioquía es el punto de partida de partida y Pablo es la figura dominante de la misión que tiene como objetivo final Roma que es la capital del imperio partiendo y regresando a Antioquía Pablo y Bernabé cumplen el primer viaje misionero lo encontramos en el capítulo 13 y 14 de los hechos Pablo y sus colaboradores podemos nombrar Sila Timoteo y Lucas hacen un segundo viaje misionero tocando Europa y fundando la comunidad de Filipos recordemos que Filipos era la puerta de entrada a lo que hoy sería el continente europeo también van a Tesalónica y a Corinto eso lo encontramos en los capítulos 15 y 18 de los hechos de las anotaciones de un tercer viaje misionero tenemos la información sobre todo sobre el trienio que de actividad que realizó en Éfeso y su regreso a Jerusalén esto lo encontramos en el capítulo 18 y 21 conviene conviene mucho para ver toda esa actividad apostólica que se realizaba leer también como tarea los hechos de los apóstoles estos 28 capítulos e ir viendo viendo cómo la vida de la iglesia va creciendo cómo la vitalidad de la iglesia cada vez es más rica y se va expandiendo y la tercera parte de los hechos de los apóstoles que sería del capítulo 21 hasta el capítulo 28 describe la progresiva expansión geográfica histórica y teológica del cristianismo que llega hasta Roma y además de esto el encuentro entre la iglesia y las distintas potencias de este mundo es decir el imperio romano y el judaísmo vemos cómo el cristianismo le tocó que enfrentarse con estas dos realidades el judaísmo como una potencia religiosa y el imperio romano como una potencia política y militar la confrontación se transforma entonces en un proceso judicial en la cual el cristianismo aparece con el traje de imputado vemos entonces a Pablo en cadenas esto es una figura histórica emblemática de la situación a la que el cristianismo había llegado en persecución el imperio lo acusa de ilegalidad política porque Pablo es un instigador y para el judaísmo Pablo es acusado de impiedad religiosa ya que él es un traidor de la ley Lucas hace de las apologías paulinas en Jerusalén y en Cesarea un esbozo de la apología del cristianismo histórico en fin el apóstol prisionero llega hasta Roma y rompe con el pasado judío y puede finalmente anunciar el reino de Dios con toda franqueza y sin algún obstáculo en tal contexto tenemos que advertir que en el libro de los hechos de los apóstoles aparecen ciertos límites por ejemplo la narración cubre solo una parte de la historia del cristianismo primitivo San Lucas es un griego y escribe para los griegos se interesa poco al cristianismo de lengua aramáica y además de esto no es favorable a los judíos cristianos es decir y sobre todo a aquellos judíos que pretenden que se mantengan dentro del cristianismo ciertas tradiciones que habían sido superadas con el mensaje de Cristo además de esto sabemos que la iglesia primitiva permanece por largo tiempo radicada en la sociedad judía ocurre por esto necesario tener presente otros documentos y distintos descubrimientos que se han hecho sobre todo en los últimos tiempos de importantes manuscritos algunos provenientes del mar del mar muerto algunas inscripciones que se encuentran en piedras que sustentan esta vida de los primeros judíos cristianos para un conocimiento más profundo del cristianismo apostólico y de su difusión finalmente ya para ir concluyendo las características de la iglesia en Jerusalén era fundamentalmente la siguiente Jesús había transmitido su enseñanza se ha vivido su misterio pascual había ascendido al cielo había enviado el día de la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo que llenó a la iglesia también de carismas y de los siete dones y esto constituyó la comunidad de los hermanos la comunidad de los creyentes y vemos como aparecen en los hechos de los apóstoles esas características de la iglesia de Jerusalén los reconocían precisamente por el amor mire cómo se aman mire cómo se ayudan mire cómo se preocupan los unos por los otros y comienza así esa iglesia en Jerusalén a constituirse a iniciar la misión a realizar aquello que Cristo les había dado como mandato misionero ir a todos los pueblos y hacerlos de ellos mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y comienza entonces esa iglesia viva en Jerusalén iglesia que no solamente estaba constituida por María por el grupo de los doce sino que estaba formada por más o menos el grupo de un grupo de 120 fieles de 120 discípulos que fue creciendo en gran cantidad y fundamentalmente esta iglesia comienza a predicar a predicar el anuncio del evangelio que tenía como centro o como tema principal o más importante la resurrección de Cristo el anuncio carismático de la iglesia primitiva que desde Jerusalén animada y vivificada por el don del Espíritu Santo comienza a predicar en todo el mundo y así vemos nosotros como en la misma Jerusalén se van a ir manifestando ciertas características de la vida de la iglesia que fue la primera comunidad de los creyentes así vemos a Pedro y a Juan como son sorprendidos predicando en el templo y además de esto son arrestados citados a juicio delante del saledrín y que luego los dejan libres además de esto podemos también decir que el grupo de los apóstoles también fue arrestado fueron hechos flagrar fueron liberados y después recibieron la ayuda la ayuda por parte de Gamaliel también tenemos que decir que en Jerusalén Santiago hermano de Juan sufrió el martirio por el designio de Herodes Agripa a causa de su odio a la casa de Ana y vemos como comienzan a aparecer también allí los primeros mártires testigos del evangelio ejemplo de ellos es Esteban Diácono que tuvo el coraje de proclamar delante al saledrín su anuncio del evangelio que Jesús es el Mesías y que luego fue condenado a ser apedreado y cuya lapidación fue aprobada por un hombre que más adelante se constituirá también en el gran apóstol de los gentiles que en ese momento era Saulo de Tarso entonces vemos esas características de esa iglesia en Jerusalén no solamente recibieron el Espíritu Santo sino que allí mismo en Jerusalén la iglesia comenzó a realizar su actividad misionera anunciando el querigma obedeciendo el mandato de Cristo de predicar por todo el mundo y también teniendo que sufrir la persecución la cárcel y el martirio como Esteban y Santiago a causa del evangelio de Cristo muy bien recordar entonces www.diosesdesancristobal.com y además el correo electrónico preparado para recibir sus inquietudes preguntas y comentarios historiadeleiglesiacurso1 arroba gmail.com seguirnos a través del canal de Youtube diosesidesancristobal.be y por Radio Natividad la emisora católica del Táchira en el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche muchas gracias a todos a revisar la lectura de los hechos de los apóstoles tratar de comprender esa triple división de esos 28 capítulos ver las características de la iglesia naciente en Jerusalén y la actividad de Pedro y Pablo que los hechos de los apóstoles sobre todo Lucas nos narra en este interesantísimo libro primero de la historia de la iglesia los hechos de los apóstoles muchas gracias a todos y que Dios les bendiga Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira presentó Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul